Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Hoy os traigo un juego de estos de Roblox de topoganes infinitos Diversión sin límites Y sé que parece lo típico que jugaría un niño de 6 años Porque es lo típico que jugaría un niño de 6 años Pero es que estos mapas de Roblox tienen algo No sé qué es, muy divertido Siempre acabo llorando de la risa Espérate, espérate, espérate Me recuerda un poco a un juego que ya probamos De una vagoneta que era muy difícil de superar Ese vídeo estuvo guapo Así que espero que disfrutéis del tobogán 10% imposible Completamente possible challenge de Roblox Eh chicos, atentos Escuchadme todo el mundo, todo el mundo Mira, mira, acercado al borde ¿Veis aquello del fondo? No sé lo que es, pero tenemos que llegar Es un gigante, ¿no? Hay que llegar ahí Como podéis ver, el tobogán es relativamente largo No es que nadie diga ningún chiste de pene Por favor Me resulta familiar ¿Quién es ese subido por ahí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tío? Hola chicos Eh, perdón, he llegado tarde No pasa nada Aparca, aparca aquí A ver, que voy, que voy, que voy ¡Oh! Los objetivos van a ser llegar abajo Tac, tac, claro Y yo que sé, buena suerte, ¿no? O algo de eso No sé si podemos trabajar en equipo, seguramente A ver, zapatos Eh chicos, subid todos, todos pa' arriba Todos pa' arriba No, no, no Todos pa' arriba Voy pa' abajo, estoy yendo Creo que, creo que hay que agacharse ¿Puedo ir a tirarme sin carrito? ¡Timmy! ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! Esto me dificulta, ¿no tiene? No lo sé, Pando, que me han dicho que es muy difícil Cuidado con la cabeza, zapatos Cuidado, zapatos ¡Hotia! ¡Timmy! Te empujo a tu empujo Te empujo ¿Cómo lo giro? ¡No, me voy de culo! ¡Voy de culo! Chicos, me empujo... Me, me, me ayud... Me... Sí Voy, voy, voy Yo te ayudo, yo te ayudo ¡Hostia, te veo, Pando! ¡Ya estoy llegando! ¡No te preocupes! Voy literalmente de espaldas ¡Woo! Move your cart You will be removed in five seconds ¡Corre, Timmy, por favor! ¡Cómo me lo estoy pasando! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Zapatos, corre, corre! ¡Hostia, que Miguel Pablo mate! ¡Va de culo! No sé por qué voy de espaldas ¡Va para atrás! ¡Woo! ¡Cuidado, zapatos! ¡Cuidado! ¡Noooo! Chicos, me he quedado sin carrito ¿Qué coño hago ahora? ¡Hostia, zapatos! ¡Me la pasa nada! Espérate, estoy llegando Estoy, estoy, estoy llegando ¡Shh! Oye, ese de ahí, ¿quién viene? Detrás de la, detrás de la curga Esperamos, esperamos, sí ¿Alguien ha pedido un V? ¡Hola, buena tarde! ¡Pasa! ¡Si no, pita! ¡Hostia! ¡Venga, me la chupáis! ¡Zapatos! ¡Zapatos han muerto! ¡Ahora, zapatos! ¡Es nuestro momento! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, empujad! ¡No, por ahí no, gilipollas! ¡No! ¿Quién ha hecho que conmigo? ¡Zapatos, muévete! ¡Zapatos! ¡Zapatos, no! ¡Zapatos! ¡Zapatos, no! ¡Zapatos! 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 ¡Hostia! ¡Qué bien! Solamente me quedan 644.327 kilómetros Soy literalmente el kilo de helado de vainilla que me comía ayer por la noche por el sistema digestivo ¡Hasta luego, zapatos! ¡Ya hablamos! ¡Buah, tú! ¡A toda, a toda velocidad, tú! ¡Buah! ¡A todo gas! ¡Dios mío! ¡Onda vital! ¡Que alguien me detenga! ¡Voy demasiado rápido! ¡Pablo, que empújame, empújame! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Gracias, Paldok! ¡Hijo de puta! ¡Hasta luego, tío! ¡No! ¡Paldos, no! ¡Paldos, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, me he quedado parado otra vez! ¡Qué asco, tío! ¡Ujala! ¡Alguien me dé bien duro por detrás! ¡No, zapatos, asesino! ¡No me has entendido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Date! ¡Qué miedo que me va a gustar! ¡Qué miedo que... ¡Oh, Dios mío! ¡Se me está descomponiendo la cara de la velocidad! ¡Que moverlo, moverlo! ¡No! ¡No! ¡Aparta! ¡Tú dale, tío! ¡Tú dale! ¡Ahí está! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Es súper agresivo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡Tardo temprano aparecerá alguien por aquí! ¡No, escúchame! ¡Hola, Timmy! ¡Noooo! ¿Mato qué? ¿Goti? ¡Te invierte! ¡Raya! 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 ¡Adiós! ¡Ya hablamos! ¡Si saldas encima de un coche! ¡Se ha de volar! ¡In descubrimiento del siglo! ¡Raya! 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 chicos rápido hay que impedirlo yo voy nooo una cosilla otra vez de culo que desastre voy andando es que me da igual voy a ir andando mierda me he caido oye no entiendo lo de pushcart no sirve absolutamente para nada si 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 sirve mirar personas en un pugas manos arriba que acaba de pasar que acaba de pasar porque se me ha jodido el carrito si no esta pasando nada este juego me odia esperate esperate xd Sanvalles que coño que te pasa tio que coño le pasa a tu coche 후 que voy que esta pasando chicos esta es la buena se puede frenar si ¡Uh, yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Muito rápido, chicos! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Brutal! ¡Oh, crua, crua! ¡Oh, crua! ¡Cuidado! No, escúchame, hay una... ¡Zapatos, no me jodas! ¡Zapatos, no me jodas! Hola. Zapatos, me cago en tu madre. ¡Quién, quién, quién! ¡No, no! ¡Jaime! Espérate, lo arreglo yo, lo arreglo yo. Chicos, Jaime, ¿sabéis cómo las succiones es share, vale? Pues ya no lo sabía. Tío, Zapatos, ¿por qué no te vas a la mierda? ¡No! Tío, Adri está bugueadísimo, tío. ¡Adri está muy bugueado! ¡Mue el coche, mu el cuecho! ¡Ah! Tío, venga. ¿Vamos a omitir que Timmy ha venido, me ha follado y se ha muerto? ¡Que os jodas, me voy andando! ¡Es cierto! ¡Que os den por saco! ¡Voy a pata! Ahí está el shortcut. Vaya, me he equivocado. ¡No tocas! ¡Rápido y furioso! ¡Vamos! ¡Vigésimo corto intento, chicos! ¡Esta es la buena! ¡Me quiero morir! ¿Qué me lo estoy pasando? ¡Fuera coñas, chicos! Creo que me estoy acercando, ¿eh? Creo que lo puedo conseguir. ¿Con qué se adelanta? ¿Con qué se acelera? ¡Zapatos! ¡No! ¡Menos mal, menos mal, menos mal! ¡Menos mal, menos mal! ¡Zapatos, para! ¡Miguel, ahí muy rápido! ¡Zapatos, hijo de puta! ¡No me estoy moviendo porque el cabrón de Zapatos se tiene que meter por medio para joder, tío. No tiene otra opción. Vete a tope, vete a tope, Miguel. Pero que no puedo... ¡Que no va, que no va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hostiaaa! ¡Tranquilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no la mierda, el puto mí! ¿Cómo he vuelto al mismo sitio? ¿Qué acaba de pasar? ¡Wopa! ¡Wopa! ¿Cómo me lo estoy pasando? ¡Me queda poco para el final, no es broma! Me quedan cuatro curvas, ¿no? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No me lo creo, chicos, lo puedo conseguir! Y no está aquí Zapatos para joderme la vida. ¿Dónde estás, Miguel? Estoy el primero, creo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, giro, giro. Cuidado a Megale, yo que llega. Hay que manejar la palaña con cuidado, chicos. Con cuidado, con cuidado. Quien acelera muchas estrellas. ¡Ya llego, ya llego! ¡Lo tengo, no me lo creo! ¡Woohoo! ¡Mira, lo he conseguido! Me da una emoción. Lo he conseguido, creo que sí, ¿no? Esto es el final. Es el mejor día de mi vida. ¡Hay un sillón! ¡Oh! Es el sillón de los campeones, Miguel. Es el trono, ¿no? Tengo un ventilador encima. Mira, acércate aquí, acércate aquí, Miguel. Acércate aquí. ¿Aquí? A ver. Y ahora te va a aparecer algo en el inventario. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Con esto voy a la carro. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Es como una forma de ir, tío! ¡Sobre el aire! ¿Me estáis viendo? ¡Me voy al espacio, me voy al espacio! Dios mío, acabo de subir este juego a buen juego, al mejor juego que he visto en mi vida. Ah, pero yo, claro, yo es que no veo el camino que estás haciendo. ¡No, no, no! ¡Solamente ves el tuyo! ¿Qué cojones? Mira. ¡Oh! Espera, voy a hacerlo yo, que no sé cómo hacerlo. Quiero probar a hacer eso. Si quiero probarlo, yo lo quiero probar. ¿Lo puedo probar? A ver, a ver. Ahí está. Y entonces agarra algo así, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Hostia, qué guapo! Creo mi propia atracción, tío. Vaya bugueada, vaya bugueada, vaya bugueada. No sé ni dónde estoy. Chicos, ¿alguien sabe dónde estoy? ¡Challenge! ¡Allá va ahí! Veo a alguien cayendo. ¡Ah, mira, mira! ¡Te veo, te veo, te veo! ¿Dónde estáis? Adri y yo estamos literalmente 6 kilómetros bajo el mapa. Volando. ¡Qué guapo, tío! Veo un puntito amarillo dando vueltas, tío. Mi destino es la muerte, eh. No tengo otra opción. 9 sobre 10 del juego. Me lo he pasado muy bien. Bésame, Adri. Voy. ¡Ah!